Dirigentes estudiantiles de la Universidad de Panamá y catedráticos organizan acciones por el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas de hacer un recorte presupuestario de 25 millones de dólares a esa casa de estudios superior. El rector Eduardo Flores informó a través de su cuenta de Twitter que dialogó vía telefónica con el ministro del MEF Héctor Alexander y este se comprometió a reconsiderar la decisión. Definitivamente, en lugar de quitarle a la Universidad de Panamá, en total creo que son 34 millones, lo que tienen que hacer es que los 47 millones que tienen ahí de subsidio electoral a los partidos políticos se ha utilizado en beneficio del pueblo panameño y no de estas gamonales de los partidos que lo usan para francachela y para cualquier cosa y que se han quedado calladitos las veces que sectores de la población están solicitando que devuelvan los 47 millones. Entonces, ¿por qué golpear a la educación, en este caso a la educación universitaria y no agarrar los 47 millones de los partidos políticos y ponerlos al servicio de la educación y la salud y de las necesidades de este pueblo? Hay países como Chile que los altos funcionarios se han bajado el salario. Bueno, el señor Piñera firmó casualmente ayer una ley que allá tiene que ser una reforma constitucional que le reduce el salario a presidente, ministro, magistrado, diputado, senadores, a cuánto diablo anda ya en posiciones de recibir demasiado dinero y lo recortó. Aquí, que no se necesita ninguna reforma constitucional para eso, el presidente no se ha atrevido a tomar una decisión que debió ser entre las primeras, reducir los salarios exagerados que tienen aquí una serie de funcionarios y de autoridades que no corresponden a la situación que estamos viviendo. Gracias.